Puede ser que ya no te esperen Puede ser que ya no te esperen Mas que ya no te esperen Ordenando mi casa Fumo algo en la terraza A veces solo quiero hacerme difícil Practicar karate solo en la habitación Y que nadie se cuenta Puede ser que ya no te esperen Mas que ya no te esperen Puede ser que ya no te esperen Mas que ya no te esperen Un segundo De un rato Puede ser que ya no te esperen Mas que ya no te esperen Una tarde de marzo Yo quería un abrazo Y en el supermercado me encontré Dimos unas vueltas Pero nadie se lo cuenta Ayúdame Ayúdame Puede ser que ya no te esperen Mas que ya no te esperen Puede ser que ya no te esperen Mas que ya no te esperen Oye, y en el supermercado me encontré Puede ser que ya no te esperen 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 ¡Gracias!